En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias y esta es OndaUned en una transmisión, bueno, especial como siempre hacemos para ustedes, tratando diversos temas y en este momento ya casi empezamos como debe ser, sí, estamos conversando sobre un tema muy importante y es que en este momento debemos aprender a convivir en nuevos contextos educativos y para eso hago el enlace con nuestra compañera María Marta Durán, que nos va a estar presentando a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy, que nos habla desde Bogotá, desde Colombia, una conversación internacional, así que comenzamos a viajar al sur, tomamos el avión y nos vamos hasta Bogotá, pero antes hacemos una pausa con nuestra compañera María Marta Durán, que nos va a estar, de la revista Postgrado y Sociedad, que nos va a estar presentando a nuestro invitado del día de hoy. Adelante María Marta, vamos a ver si fue que no se nos congeló la imagen de nuestra compañera María Marta Durán, este, sí, bueno, se nos ha congelado la imagen de nuestra compañera María Marta Durán, así sucede en estos tiempos de pandemia y de virtualidad, pero bueno, conversamos con el señor Luis Benítez Páez, él está en este momento desde Colombia, este, y es un gusto recibirlo don Luis, este, así que, bueno, coméntenos un poco en este, en este contexto de, de, de pandemia, de, de todo lo que está sucediendo en el mundo, cómo convivir en estos nuevos contextos educativos. Adelante don Luis y le doy el pase hasta Bogotá, un gusto conversar con usted. Hola, bueno, veo que, que María Marta se nos, se nos cayó de, de la línea, eso está pasando en todos lados, con todo el tipo de conversaciones, te agradezco mucho Sebastián la invitación y, y bueno, sobre todo a María Marta, que ha sido quien me, me, me ha conectado desde hace mucho rato en sus viajes por acá, por Bogotá, pero ya está ahí, así que te doy la palabra. Sí, 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 ya, ya, ya volvemos al guión original, presentamos a don Luis, este. Maravilloso. Dale, María Marta. Adelante, adelante, María Marta. Creo que tenemos tu, tu sonido silenciado, María Marta, ahí de alguna forma. Aún, aún se mantiene silenciado el sonido, bueno, ya vamos a arreglar esto, esto sucede en vivo ahora, en cualquier momento, porque, este, pues en, en este contexto de pandemia, en cualquier momento se nos va la luz, se nos va la señal, este, y ya casi estamos con, con el audio de nuestra compañera María Marta Durán, este, que se encuentra pues desde su casa, como nos acompaña, este, ya hemos estado produciendo varios programas, este, con la gente de la revista de Postgrado y Sociedad, así que, este, vamos a ver si ya, ya tenemos el audio como debe ser. Adelante, María Marta. Parece que no lo tienen. Si quieres, Sebastián. Sí, sí, adelante, adelante, don Luis, y nos comenta, y apenas logremos enlazar el audio, tendremos a María Marta por ahí. Sí, María Marta me había dicho antes de que empezáramos que, que ella no quería presentarme con estas formalidades, ella y yo somos amigos, y no me quería presentar con formalidad, entonces me dijo, ¿por qué no nos cuentas tú por qué estamos aquí hoy en Costa Rica hablando sobre temas de educación para la paz y convivencia? Entonces voy a hacer una introducción muy pequeña. Yo soy Luis Benítez, me pueden decir con toda tranquilidad, Lucho, soy docente en ciencias sociales y tengo una maestría en estudios de ciencia política, y toda la vida me he dedicado a la educación. He sido maestro de todos los niveles, hasta nivel directivo, he sido rector de instituciones educativas, y hace, hace ya casi 15, 20 años largos, yo decidí que quería hacer algo por la construcción de paz en el país, en Colombia, en Bogotá, y me metí con unas colegas a un proyecto. Decidimos hacer una ONG que se llama Corporación Otra Escuela, y desde hace 20 años yo vengo metido en temas del convivir humano, y en esa ONG desarrollé la mayoría de mi tiempo profesional en el campo de lo que hoy llamo la educación para la paz. A la mitad del camino de la Corporación Otra Escuela tuve la oportunidad de irme a Alemania con la cooperación alemana, y logré tomar un curso de educación y cultura para la paz, y me devolví a Colombia. El curso lo tomé con el Instituto Paulo Freire de Berlín y la cooperación alemana, y me devolví a Colombia a seguir haciendo lo que ya había empezado a hacer en el año 2000, y terminé poniéndome un título que es el que más me gusta, y este título es el de Educador para la Paz. Entonces yo hoy soy un Educador para la Paz en Colombia que fundó una ONG, ya no estoy en ella, pero la ONG sigue funcionando, ahora soy empresario, constituí una empresa, y a lo largo de todos estos años los temas que más me han apasionado pues están en este enorme campo que llamamos la educación y la cultura para la paz, sobre todo muy muy focalizado a temas de pedagogía. Lo que más me interesa no es qué es la educación para la paz, sino cómo hacer educación para la paz para lograr los temas del convivir humano en todos los contextos posibles, en todas las sociedades posibles, en todas las organizaciones posibles. Entonces creo que por ahí está mi introducción, y bueno, a ver si María Marta está, aunque veo que se cayó, pero podríamos proseguir. Sí, no, adelante, don Luis, en ese contexto, porque la educación para la paz sin duda es un tema vital en un país como Colombia que tuvo tantos años de conflicto y que aún tiene, vamos a ver, resabios de ese conflicto. ¿Cómo debe ser en un contexto como Colombia, con toda esa experiencia que usted ha tenido, cómo debe forjarse una educación para la paz que pueda ser efectiva para sanar tantas heridas en un contexto como el colombiano? Bueno, mira, sí, yo creo que tu pregunta me pone a decirle a la mayoría de personas que nos escuchan hoy que aparece la educación para la paz en Colombia como aparece en muchos otros países, pero en Colombia es mucho más pertinente y necesaria por la gran cantidad de décadas de conflicto armado que se dieron en nuestro país. Colombia acumula casi un siglo, diría yo. Yo acostumbro a decir que no son 60 años de guerra, sino que son muchos más años, casi un siglo, porque nuestra constitución como república, como la de la mayoría de los países, supuso guerras, guerras entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas, luego en los años 50 las guerras que se conocieron en el marco del periodo de la violencia que fueron entre liberales y conservadores, y luego eso dio origen a la guerra insurgente, la aparición de las guerrillas, y eso ha marcado la historia de Colombia. Entonces, para nosotros es absolutamente más necesaria la educación para la paz en Colombia por ese contexto de guerra. Pero, sin embargo, la educación para la paz no habla solamente de la guerra, y no solamente se activa para transformar la guerra, aunque ese es uno de los propósitos más importantes. De hecho, uno de los campos más importantes hoy en la educación para la paz, en este marco de posacuerdo, sabrán ustedes que ya hace seis años se firmó un acuerdo entre las FARC y el gobierno que dio origen, digamos, a la desmovilización y la reinserción en la vida política de la guerrilla más antigua y más grande que tenía Colombia en ese momento. Y, en ese marco, hoy la educación para la paz retoma, digamos, unos componentes que son supremamente importantes. Por ejemplo, la educación y la pedagogía para la memoria. Ese es como uno de los grandes temas de la educación para la paz hoy, porque no hay ninguna posibilidad de cambiar la historia de nuestro país si nosotros no hacemos memoria de lo que fue el conflicto armado y todas las guerras. Ese se vuelve, digamos, como el componente, uno de los componentes más importantes. Hay varios enfoques, varios énfasis de la educación para la paz. Está la educación y la pedagogía de los valores, la educación y la pedagogía para la convivencia, para los derechos humanos, para la transformación de conflictos. Todos ellos confluyen en lo que uno denominaría la educación para la paz y la pedagogía de la memoria ciertamente es como uno de los componentes más importantes. Hoy se está hablando de la educación y la pedagogía para la verdad, porque el sistema de justicia restaurativa que se acordó en los diálogos de La Habana propuso tres grandes instituciones, que es la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encarga, digamos, de los asuntos legales del posconflicto. La Comisión de la Verdad, que cuyo nombre lo dice todo, pues se va a encargar del relato de la verdad en el marco del conflicto y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esas tres instituciones hoy configuran el sistema post-acuerdo y entonces la palabra verdad junto con la palabra memoria se vuelven como las palabras más significativas hoy en lo que pudiera denominarse una nueva educación para la paz. María Marta, encende el micrófono nada más y yo creo que ya ahora finalmente te vamos a poder escuchar. Ya, ahora sí, ahora sí. Adelante. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes para vos, Luis. Primero que todo quiero agradecerte un montón el que nos estés acompañando y para continuar con lo que estás planteando. Yo quisiera consultarte cómo entendemos educación para la paz en este nuevo contexto, en este nuevo mundo transformado desde la perspectiva o en el ámbito educativo. ¿Qué implicaciones tiene esto para este cambio? Para educar para la paz, educar para la convivencia. Me imagino que cuando hablas de este contexto estás hablando del mundo COVID o post-COVID. Sí, sí, hoy. Bueno, pues yo creo que ciertamente aquí hay un desafío que es el mismo desafío que tiene la escuela. En conferencias que he podido realizar recientemente aquí en Colombia hemos hablado de cómo el mundo COVID y post-COVID lo que hace es desafiar la escuela y desafiar la escuela y las organizaciones en general, ¿no? Todas las instituciones. Pero hablando, digamos, de la escuela que es el lugar en donde se ha puesto más la palabra convivencia, desafortunadamente, digo yo desafortunadamente porque pareciera ser que la gente debe aprender de convivencia en la escuela, pero en ningún otro lugar. Es decir, en las empresas, en las organizaciones sociales, en la comunidad, en la familia, pareciera ser que ahí el asunto de la convivencia nada tiene que ver porque ya salimos de la escuela seres convivientes, lo cual no es así. Es un absurdo pensar que solo la escuela tiene esa misión. Entonces, la escuela ha estado desafiada en general, pero sobre todo también, digamos, el eje de la convivencia, la posibilidad de gestar aprendizajes para la convivencia ha estado desafiado. ¿Por qué ha estado desafiado? Porque pasamos de un mundo presencial a un mundo virtual y entonces la escuela volcó, digamos, todos sus currículos, todos sus conocimientos, todos sus temas a través de una pantalla. Y yo creo que el principal desafío y para mí el principal error es concebir que lo único que cambia es que tenemos un computador y que tendríamos que seguir hablando de lo que ya hablábamos en la presencialidad, pero ahora a través de la pantalla. Yo creo que la educación en general lo que está viviendo es un desafío pedagógico, metodológico y didáctico muy fuerte en el sentido de que no es lo mismo estar en la presencialidad a estar en la virtualidad y que lo que necesitamos es hacer diseños pedagógicos para poder dialogar a través de este medio. Si eso pasa con todos los contenidos, pues con el ámbito del convivir humano, pues sí que es mayormente desafiante, porque pareciera ser que la distancia no es algo a lo que yo tendría que preocuparme, ¿no? Es decir, que lo que yo me tendría que preocupar es por poner contenidos que tengan que ver con la convivencia aquí a través de la pantalla, pero no me pienso la distancia, no me pienso la lejanía y no me pienso, digamos, las relaciones y los vínculos que hoy están en la distancia, pero que siguen siendo vínculos y que lo que más necesita, digamos, la educación en ámbitos, en los temas de la convivencia es pensar que justamente hoy lo que más tengo que pensar pedagógica y didácticamente es cómo fortalecer el vínculo y cómo fortalecer la empatía a través de estos medios, porque lo que se ha perdido es la relación social, que es lo que nos garantiza el vínculo y que es lo que nos permite ser seres humanos. Entonces, la enorme preocupación que yo tengo, se los digo sinceramente, es que el vínculo se ha perdido, la distancia es cada día más grande como en la canción y no nos estamos preocupando por eso. Y el asunto más vital es que yo siento que se está perdiendo la empatía, porque la empatía se produce con el contacto social, la empatía se produce con el cara a cara, porque ahí es cuando las neuronas espejo entran a funcionar. Entonces, ahí está el mayor desafío, pero ojo que eso no quiere decir que no se pueda hacer, lo que yo estoy diciendo es que esa es la preocupación y que pueden haber diseños pedagógicos, metodológicos, didácticos para fortalecer el vínculo, para fortalecer la empatía. Pero eso es un asunto pedagógico, no es un tema. Yo no puedo poner la convivencia a través de la pantalla como un tema. Yo lo que tengo que hacer es un diseño pedagógico, crear un ambiente de aprendizaje en escenarios virtuales que me potencie el vínculo, la empatía, para que el efecto del convivir humano, que es lo que yo quiero, se dé. Ahí creo que es donde está el mayor desafío. Claro, me llama la atención que vas a hablar de pérdida del vínculo. Hemos visto en otros espacios que se habla más bien de transformación de ese vínculo, ¿verdad? De ese impacto que tiene la relación mediada por una pantalla, y que tiene una implicación tan amplia en términos educativos, en términos del diseño precisamente de las sesiones. Esto vos he señalado varias cosas muy importantes, ¿verdad? El traslado a la presencialidad, a la virtualidad, sin que haya mediación, la mediación adecuada, que es un problema muy serio, ¿verdad? Que esto implica por el tiempo en pantalla también, por el desgaste que tenemos por el tiempo en pantalla. Sabemos también que estos espacios generan una carga importante para nuestro cerebro, ¿verdad? Y que te demandan más atención, más concentración, porque estamos buscando esas reacciones del otro, ¿verdad? Entre otras cosas, para poder dar respuesta a lo que estamos haciendo. Esa es una parte de esa transformación. ¿Cómo hacemos entonces para fortalecer ese vínculo que estás señalando, ¿verdad? ¿Y qué estás entendiendo por empatía en este espacio virtual? Vale, yo me podría casar con la idea de transformación del vínculo y de la relación, sí y solo sí somos capaces de diseñarlo. Porque yo creo que la transformación de la relación y del vínculo no se da por hecho, ¿no? Hay que diseñarlo. Voy a poner ejemplos concretos. Yo tengo mis hijas aquí en casa, ¿no? Entonces yo he estado al lado de sus clases y yo lo que veo, lo que veo es puros temas, puros ejercicios, mediados a través de la pantalla, en el caso de mi hija chiquitica, y en el caso de mi hija grande, digamos, puros trabajos encomendados. Pero he visto muy poco, muy poco, intencionalidades de los docentes, de los directivos docentes, por ejemplo, de saber cómo los niños, las niñas, padres y familias están viviendo este momento de transición. Yo asumo que el COVID es un momento de transición y para mí por eso el COVID tiene muchas dificultades, pero también muchas potencialidades. Pero la escuela se ha preocupado poco o casi nada por saber qué es lo que están viviendo los niños, niñas, padres y madres en este contexto de cuarentena. Es decir, no hay una pregunta por cómo estás hoy, por cómo te estás sintiendo, por si la conflictividad en tu casa se ha agravado o no, ¿te está pasando algo extraño, algo raro, algo fuera de lo común, querido estudiante? Esas preguntas no aparecen. Siempre está el docente con un tema, que hace parte del currículo, de la currícula, pero hay muy poco espacio para las preguntas más humanas relacionadas con la relación, con el vínculo. Hay todo el tiempo, todo el tiempo que estamos en la pantalla, el profesor tiene que tener algún diseño. Yo digo, oye, puede ser que el docente en algún momento se baje de su rol y le dé espacio de entrada a los chicos y a las chicas para que conversen entre sí como iguales en un escenario virtual. Hay muy poca conversación de las directivas sobre lo que está pasando en las familias con este escenario de transformación. Entonces, ahí estoy poniendo, digamos, como tres asuntos, tres conversaciones que no están pasando suficientemente. No voy a decir que no están pasando, porque sería muy radical, pero no están pasando suficientemente que serían, digamos, actitudes mínimas, acciones mínimas, ejercicios mínimos que podrían poner a la escuela en conversación del vínculo, de la relación de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los padres y familia. Y hay una cosa ahí en el fondo muy importante y es que yo creo que el COVID está haciendo una cosa maravillosa y es que ha puesto a padres y madres como un eje absolutamente importante en la escuela. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos sabido. Hay muchas intencionalidades de que las familias sean, digamos, mi par para educar, pero ahora sí que es cierto. Es decir, sencillamente, si yo no tengo buena comunicación con los padres acerca de cuáles son los medios tecnológicos que tienen, de si tienen dinero para pagar la pensión, pues sencillamente no hay acto educativo de la escuela con el chico, ¿no? Entonces, ahora los padres y madres somos realmente fundamentales, pero el espacio de diálogo es muy pequeño. En mi colegio, digo, en los colegios de mis hijas, a mí me tocó promoverle a los profesores que hiciéramos conversaciones entre padres para saber cómo estábamos. Entonces, creo que la supremacía de los temas, de los contenidos, sigue siendo enormemente fuerte y sigue desplazando las pequeñas acciones que hablan del vínculo. Y a través de la pantalla se puede hacer, a través de estos diseños. Ustedes más que nadie lo saben, porque ustedes tienen diseños y learning en la universidad, de los cuales yo he estado consultando para potenciar eso. A mí me encanta la palabra blended learning, ¿sí? Diseños que están en la virtualidad, pero que tienen presencialidad. Y la presencialidad no es solamente física, ¿no? La presencialidad tiene múltiples formas, ¿no? Y yo creo que como van las noticias, sí o sí nos tenemos que acostumbrar al COVID y empezar a conectarnos, empezar a relacionarnos para no perder ese vínculo social. Mira, muy interesante lo que estás planteando porque, a ver, me parece que estás abordando dos temas medulares. El tema del vínculo, que tiene que ver, obviamente, con convivencia, con convivir, vivir con otras y otros, ¿verdad? Que no, la escuela aparece como depositaria, o el centro educativo en general, aparece como depositaria la responsabilidad de ese aprendizaje de vivir con el otro y con la otra. Sin embargo, estamos claros que es un proceso de vida y que inicia dentro del ámbito familiar. Bueno, no vamos en blanco, no entramos en blanco cuando llegamos a un centro educativo, en la edad que sea. Llevamos ya todo un bagaje, aprendido, puesto en interacción, ¿verdad? En nuestra cotidianidad, independientemente de la edad que tengamos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante y lo estás señalando fuertemente y estás planteando con claridad, además, la presencia de diferentes actores. ¿Verdad? Porque estás hablando del estudiantado por un lado y el impacto de esta situación, pero estás hablando de los docentes también y de la familia. Dentro de lo que quisiéramos compartir con vos, Luis, desde tu experiencia, que no oí la primera parte con este tema tecnológico que tuve, no oí la primera parte, pero no sé si conversaste un poquitito de tu experiencia también en procesos educativos, desde, por ejemplo, una de las experiencias interesantes que tenés en la Corporación Otra Escuela, que me parece que nos da algunas pistas también para conocer el trabajo que vos desarrollás y el que estás desarrollando actualmente que va parecido, pero diferente. Si quisieras ampliarnos un poquito. Sí, yo alcancé a comentar ahí en la introducción cuando estaba silenciada de mi trayecto en el sistema educativo. Es un trayecto de varios años, de docentes, desde docentes de ciencias sociales hasta secretario, coordinador académico y rector. Y entonces, digamos que conozco muy bien la escuela. La conozco también que salí a fundar una ONG que se llama Otra Escuela porque yo creo que la escuela tiene que vivir una transformación profunda. Yo lo digo sin mucho lío, pero dispuesto a discutir con todo el mundo y es que yo siento que la escuela es un escenario súper conservador, que es uno de los escenarios que, digamos, más se ha encargado de conservar la vida como es. Y yo creo que esta vida como es no es. Yo creo que necesitamos otra escuela. Yo creo que necesitamos un espacio educativo distinto. Y digamos que, entonces, conozco muy bien la escuela, por eso me he dedicado, digamos, a trabajar en asuntos de educación durante todo el tiempo y por eso, digamos, entré al campo de la educación para la paz para decirle un poco a la escuela que hay un saber que está siendo despreciado y es despreciado porque se da por hecho y casi que siempre lo que se da por hecho y que es lo que no se asume pedagógicamente es lo esencial. Entonces, ¿qué se da por hecho? Que la gente llega a la escuela y convive. Tiene que convivir a la fuerza o mediado o diseñado, pero se da por hecho. nosotros estamos diciendo como educadores para la paz muy desde Jacques Delors Jacques Delors hace ya 30 años dijo una cosa que es increíble y es los cuatro pilares de la educación son cuatro entonces una escuela una institución educativa una universidad como en la que hoy estamos dialogando debe preocuparse por el ser ¿sí? por lo que la gente es una universidad una escuela un colegio debe preocuparse por lo que la gente sabe hacer con eso que es y un espacio educativo se tiene que preocupar por el saber ser saber saber hacer pero Jacques Delors se gastó varias páginas de su libro diciendo que el otro pilar de la educación es el convivir el convivir con entonces ser saber saber hacer y convivir con el otro entonces ese cuarto pilar que se formuló hace más de 30 años y que es obvio es obvio en el sistema educativo que yo debo aprender a convivir se ha olvidado y por eso existe la educación para la paz para recordar que el convivir no es algo que se da por hecho sino que es algo que se vuelve aprendizaje para la vida y que si la escuela no hace algo intencionalmente formativo para ello pues va a tener todos los problemas de convivencia del mundo yo no sé si en Costa Rica pasa pero en Colombia la mayoría del tiempo que las instituciones se dedican es a resolver problemas de convivencia no problemas del saber no problemas del saber hacer sino problemas del convivir humano y la pregunta es obvia oye ¿por qué le gastamos tanto tiempo a resolver problemas del convivir humano? por una sencilla razón porque no nos hemos preocupado por diseñar el convivir humano por formar a la gente en el convivir humano y eso significa cosas supremamente gruesas significa por ejemplo el desarrollo de habilidades para la vida en los niños niñas adolescentes y jóvenes pero ese es un tema que la organización mundial de la salud propuso hace también muchos años y que nadie da por entendido que debe ser un tema un hacer una competencia una habilidad que se desarrolla en los estudiantes y lo más preocupante es que se cree que si eso existiera debería ser para los estudiantes pero no para los profesores es decir el sistema asume que los profesores ya somos habilidosos para la vida y resulta que no la mayoría de los conflictos que hay en una escuela están mediados por los docentes están generados por los docentes y están siendo no resueltos por los docentes entonces hablar de convivir humano se vuelve un asunto súper estratégico pero estratégico no en términos no en términos de temas sino estratégico en términos de diseño pedagógico metodológico y didáctico y eso es de lo que se ocupa la educación para la paz es decir recordarle a la escuela que el convivir humano es un asunto absolutamente fundamental del currículo de la escuela que está en el campo del currículo oculto pero que hay que hacerlo muy explícito porque de lo contrario lo estamos dejando a la suerte como si la gente pudiera eso y en Colombia lo que nosotros decimos es si supiéramos convivir no nos hubiéramos matado durante 80 años en Colombia como en muchos países lo que hacemos los colombianos es matarnos frente a los conflictos frente a las desaveniencias nos matamos así literalmente nos matamos y nos matamos de muchas formas de manera física de manera simbólica de manera cultural humillando despreciando etcétera etcétera bueno todo eso es lo que está detrás y ese es el fondo de mi preocupación yo diría la última el último experiencia que tuve fue de rector en un colegio y mi propósito era trabajar el convivir humano me interesaba muy poco que la gente fuera supremamente inteligente por una sencilla razón porque yo sé que si yo desarrollo habilidades socioemocionales en los chicos en las chicas y sobre todo en los docentes la gente va a saber va a saber hacer y va a tener propósito y va a poder hacer cosas para su futuro y el futuro de los demás ese era mi propósito y sigue siendo mi propósito y bueno voy a seguir dedicando mucho tiempo la corporación otra escuela sigue en esa tarea la corporación lo hace desde el arte el juego yo sigo trabajando en el arte y en el juego y ahora trabajo con otros enfoques trabajo el enfoque la apreciatividad trabajo el enfoque el dragon dreaming y sobre todo estoy ahora muy conectado con algo que en Costa Rica saben mucho que tiene que ver con la naturaleza profunda con la ecología profunda ahora ahora mi preocupación es no el convivir entre humanos solamente sino el convivir entre humanos con lo no humano es decir con la madre tierra esa es mi preocupación ahora muchas gracias mira me parece me parece valiosísimos tus aportes y retomo retomo algo que te planteé anteriormente de qué manera en este contexto que vos definís tan claramente digamos en términos de de lo real y lo ideal de nuestros ámbitos educativos en general sea primaria sea secundaria incluso universitaria la realidad de la pandemia ha modificado la socialización la tecnología que no juega la tecnología en este momento estamos y es en el mundo entero trabajando educándonos desde desde la casa en muchas en muchas en muchas ocasiones nosotros por ejemplo desde Costa Rica no hemos regresado a los centros educativos ustedes están en proceso también que es toda una experiencia pero de qué manera ha cambiado la socialización con la tecnología podríamos decir eso sí yo creo que la socialización se ha afectado mucho yo soy de los que no somos tecnofóbicos yo creo para mí el COVID lo que me ha demostrado es que la tecnología está ahí al servicio de la humanidad el gran problema es que los humanos actuamos muy en extremos ¿no? o no teníamos nada de tecnología y creíamos que esto solamente se resolvía en la presencialidad o que ahora todo tiene que ser resuelto a través de la tecnología entonces creo que esa es la actuación en extremos para mí la tecnología es una herramienta que le sirve a el fin o el medio que es el convivir entre humanos entonces yo no le puedo dar otro lugar a la tecnología si yo le doy otro lugar si lo pongo más en términos de fin creo que estoy errando para mí la tecnología es el medio a través del cual yo habilito el relacionamiento el vínculo si no tuviéramos tecnología no estaríamos haciendo esta conversación hoy que genera aprendizajes de ida y de venida y que estrecha mi vínculo con María Marta y ahora con Sebastián que sé que le encanta Bogotá y que ha venido a Bogotá y no se ha quedado en Bogotá ¿sí? la tecnología me sirve para estrechar el vínculo pero la tecnología es un medio ¿sí? es un medio es un conjunto de dispositivos de artilugios que me ayudan a preparar a trabajar el vínculo el diseño pedagógico y metodológico es el vínculo es en donde yo debo poner el vínculo como un fin el convivir de nosotros como especie humana con las especies no humanas es el fin entonces lo que no puede pasar es que todo esté subordinado determinado por la tecnología en ese sentido yo estoy sintiendo que la discusión sobre volver o no a la escuela es una discusión muy importante y cómo la pongo cómo la estoy asumiendo mis hijas no van a volver este año tampoco o sea mis hijas salieron el 18 de marzo calcule de la escuela y no van a volver este año esto por políticas educativas porque aquí ya vamos como para la segunda ola del COVID y yo creo que digamos este año está muy bien cuidar la vida y la enfermedad de nuestros hijos y de nuestras hijas está bien y para adecuarnos a la realidad para entender la realidad de lo que es el COVID pero no puede seguir no podemos seguir como institución como sistema educativo creyendo que los chicos van a estar salvaguardados aquí en el hogar detrás de la pantalla eso me parece que es un error porque la socialización porque la socialización de mis hijas con sus compañeritas es absolutamente vital es formadora de la personalidad es formadora de sus habilidades sociales si yo dejo que mis chicas se conecten en el mundo con el mundo solamente a través de la pantalla mis chicas serán una especie absolutamente rara una especie a la que le costará el contacto con la vida y serán personas que socioemocionalmente tendrán menos habilidades entonces yo sí creo que pronto pronto con toda la precaución y con todo el diseño posible los chicos y las chicas deben volver a la escuela pero no deben volver a la misma escuela que es la otra no pueden volver a la misma escuela y la escuela diferente no tiene que ver con protocolos de seguridad protocolos de salubridad la escuela debe volver a otra escuela que es más comunitaria es decir en donde los problemas de la humanidad son más importantes que la matemática que el lenguaje que el estudio de la célula o los binomios los factores cartesianos estos temas que aparecen la humanidad es lo que debe volver a la escuela y es el asunto primordial porque de la humanidad es lo que hoy estamos sintiendo dame un segundo la humanidad es lo que hoy estamos sintiendo que perdimos que estamos perdiendo entonces yo creo que el retorno a la escuela uno es necesario dos retornar a una escuela en donde la humanidad se vuelva el problema fundamental y una escuela en donde la humanidad conviviente sea el problema fundamental y la humanidad conviviente es entre seres humanos y entre seres humanos con la naturaleza porque finalmente el COVID ahí es donde nos está dando pistas entonces yo no soy tecnofóbico si cuido mucho la cantidad de tiempo de mis hijas frente a la tecnología sé que nos da posibilidades pero hay que volver pronto y no hay que vanagloriar estos medios no hay que ponerlos por encima de nada hay que ponerlos como un medio que me ayuda pero el contacto entre humanos es que finalmente María Marta ¿qué nos hizo humanos? el contacto nosotros somos lo que somos por el amor por el vínculo y por el cuidado y si eso se pierde nos perdemos como especie ese creo que es el gran lío pero en la tecnología yo puedo hacer muchos diseños muchos diseños que potencien eso pero no me va a reemplazar el contacto por eso en lo que yo más creo es en los programas Blended Learning sea al principio sea en la mitad o sea al final pero contacto tiene que haber de lo contrario nos perdemos como especie mira muy interesante tu perspectiva comparto la importancia de las instituciones educativas en términos de esa interacción que es fundamental aprendes a convivir en la convivencia en la interacción ¿verdad? no es algo que puedas leer que puedas ver tenés que realizarlo y eso lo realizas frente al otro y frente a la otra ¿verdad? y cuando estamos hablando de procesos de desarrollo de personas en desarrollo ¿verdad? las necesidades son diferentes para cada uno de esos momentos estos niños que empiezan su incorporación a la educación formal en este año por ejemplo tienen una realidad absolutamente diferente a la que tuvieron los chiquillos el año pasado y probablemente las que ya estendrán el próximo año entonces creo que ese es un tema importantísimo y me hace pensar Luis que también hace referencia a esa otra escuela o es otra escuela nueva escuela no sé cuál será el término oportuno o es esa escuela centro educativo reforzado que en donde también primen los valores porque escuchándote pienso en que mucho de lo que nos ha movido este periodo de marzo a hoy ha sido por ejemplo el tema de la solidaridad la solidaridad se ha convertido en un pilar incluso de sobrevivencia entonces me parece me parece que también desde ese desde esa perspectiva el asumir el ser el ser humano explícitamente como centro de la interacción educativa del proceso educativo fundamental más allá de de contenidos como decir vos ¿verdad? y otra vez hay mucho que hacer hay mucho que hacer para prepararnos para eso nos ha la pandemia nos atropelló estábamos en muchas instituciones era una necesidad real creo que que en tu país y en el mío era una necesidad real la de incorporar tecnologías como apoyos a los procesos educativos ¿verdad? sin embargo es la pandemia el confinamiento lo precipitó y entonces otra vez volviendo a los actores ¿verdad? seguimos saltando de de el estudiantado y su estos nuevos estos nuevos conceptos estas nuevas ideas estas nuevas formas de interacción saltamos también a los a las personas docentes de su preparación o no para enfrentar esto sabemos de sobrecargas de trabajo tratando de hacer el mayor y mejor esfuerzo y una de las cosas importantes a propósito de esa convivencia es la necesidad del uno a uno ¿verdad? ya no es solo compartir un espacio virtual con el grupo de estudiantes sino también la necesidad de atender aspectos específicos uno a uno como eso recargados las jornadas de nuestros docentes en general ¿y qué implicación tiene para madres y padres de familia? y hablo de madres primero porque son las que dentro de un contexto patriarcal son las que aún asumen la principal responsabilidad en el tema de educación y formación de niños tres actores importantísimos y nos quedan instituciones estatales por ejemplo que también es importante que también es importante considerar experiencia Luisa a mí me encantaría que nos contaras experiencias con diferentes actores bueno si yo creo que es esta conversación que has puesto ahorita es muy importante porque eso de volver a la otra escuela significa que no es como si hubiéramos tenido un tiempo en el que nos resguardamos en la casa lo cerramos y volvemos a la escuela y siga de largo o sea quien haga eso comete un error enorme porque el COVID generó a propósito de convivencia muchas situaciones muy difíciles no solamente la distancia del niño de sus profesores y de sus compañeros ahí hay un efecto poderoso significativo y por eso creo que hay que volver el otro año seguramente con mucho diseño pero esa situación por ejemplo sobrecargó a las mujeres en casa y esa situación sobrecargó de conflictividad la casa el hogar y esa situación sobrecargó tanto que generó una enorme violencia basada en género es decir si la escuela no pregunta sobre eso si la escuela no habla sobre eso si no habla de las relaciones de los chicos y de las chicas con su entorno familiar nos perdemos de mucho y seguimos siendo una escuela ciega ciega a las realidades familiares pero también se hizo evidente la profunda inequidad decir hoy hay niños y niñas que se fueron a la casa sin ningún problema a nosotros no nos costó mucho nos tocó comprar dos o tres aparatos no muy costosos pero fue una inversión pero la pudimos hacer pero hay muchos niños indígenas muchos niños campesinos muchas niñas que viven en veredas absolutamente lejanas que no tuvieron ninguna posibilidad de tener un acto educativo así de chiquitico y eso genera una profundiza la inequidad en el sistema educativo profundiza la inequidad en la educación si la escuela no habla de eso y si la escuela no habla para tratar de darse cuenta que en su contexto pueden haber niños así esa escuela no aprendió absolutamente nada de este tiempo entonces ahí hay otro escenario de violencia de inequidad de profunda es increíble que los colegios muy pocos se pregunten por si alguien pudo o no pudo es increíble hay colegios que no se lo han preguntado hay muchos que si se lo han preguntado y han hecho acciones solidarias como dijiste María para garantizar que todos los niños estuvieran con actos educativos así de pequeñitos o así de grandes pero la otra cosa que se activó es el enorme trabajo de los profesores una cosa poderosa ¿no? nos dimos cuenta que los profesores somos necesarios ya no hay duda de que los profesores marcamos un diferencial en el sistema educativo a mí esto me alegra porque yo venía leyendo políticas educativas que ponían asiento en eficacia eficiencia y evaluación pare de contar para eso están los libros los profesores no existían ahora la pandemia acaba de hacer absolutamente evidente que el diferencial de la escuela es el maestro no cuánta tecnología tiene o cuántos edificios tiene o cuántos libros tiene sino qué tan preparado está el maestro para mediar el aprendizaje entonces esa es una noticia maravillosa pero inmediatamente se generó un problema y es que los docentes evidentemente tienen hoy mucho más trabajo sobre todo porque no estaban preparados para asumir un distanciamiento en el acto educativo mediado por tecnologías entonces hay una enorme una enorme estrés una enorme angustia una yo he visto muchos profesores absolutamente desgastados y eso eso lo tiene que prever el sistema educativo porque vamos a encontrar a profesores un poquito más estresados con algunas con algunas patologías que les ha generado este tiempo y en últimas vamos a tener que decir que hoy en adelante un profesor que no se conecte con las tecnologías es un profesor que difícilmente va a estar en escenarios educativos aptos y preparados para entonces con estos tres escenarios y sobre todo porque tú me pedías me pedías experiencias yo quisiera cerrar con el cuarto con el cuarto actor y es el gobierno yo creo que el gobierno ¿sí? es el que debe ponerse la camiseta de la transformación educativa en muchos sentidos por ejemplo no es posible no es posible que en los países hoy tengamos que hablar de internet pago o no pago es decir el estado tiene que garantizar que el internet hoy sea una necesidad básica satisfecha para todo el estudiantado para todo el estudiantado el estado debe garantizar que todos los estudiantes de todos de todos los colegios públicos deban tener acceso a equipos que permitan el acto educativo mediado por tecnologías y eso lo debe financiar el estado y el estado debe garantizar en esa medida un aumento exponencial de los presupuestos en educación porque lo que está visto es que el sistema es profundamente inequitativo y es que es absolutamente desventajoso para las poblaciones más marginadas y las poblaciones étnicas ahí es donde está la mayor inequidad entonces el estado tiene que ser digamos como que el garante de todos los derechos que hoy se abren y que quedaron en evidencia que están siendo fallidos en términos de la educación eso significa mayores recursos mayores recursos pero sobre todo una cosa mayor agilidad y mayor oportunidad es decir no puede ser que las decisiones en política educativa se demoren 10 años si eso pasa estamos desaprovechando la oportunidad estamos desaprovechando el escenario que se nos abrió entonces digamos que experiencias experiencias nosotros estamos aquí en el sistema educativo ahora yo estoy un poco más lejano porque ya no estoy en otra escuela y estoy más digamos entrando al mundo organizacional pero igual hemos hecho muchas conversaciones para presionar en el mejor de los objetivos del sistema educativo en términos de decisiones de decisiones que afecten la calidad positiva de la educación en ese sentido wifi absolutamente gratis equipos para todo el mundo ampliar la cobertura hasta donde hasta donde tengamos que llegar en términos de personas que necesitan del acto educativo y sobre todo formación y cualificación del personal docente que hoy atiende la escuela porque lo que no puede pasar es que ahora nosotros le echemos la responsabilidad al docente de esa preparación o no preparación no el estado tiene que garantizar digamos esa cualificación de los docentes para entrar a este mundo mediado por la tecnología no se lo puedo poner como una carga y debemos darle tiempo herramientas medios invitaciones etcétera etcétera y sobre todo una cosa que me parece que es muy importante en Colombia yo no sé qué pasa en Costa Rica pero en Colombia el magisterio público tiene mucha edad es decir hay muchos profesores de mucha edad que suben de los 60 años y son las personas que están más en riesgo digamos por el COVID entonces el estado debe garantizar digamos la seguridad sanitaria para muchos actores que hoy son digamos están en esta margen de la población en alto riesgo entonces nosotros estamos haciendo digamos mucho mucho lobby mucha presión estamos del lado de FECODE que es la federación de docentes aquí y estamos haciendo muchas invitaciones a las escuelas y colegios públicos y privados para que entremos a un periodo de reflexión pedagógica en donde el asunto vital sea hablar de una escuela comunitaria y la escuela comunitaria que es es una escuela que se preocupa por entender lo que le sucede a su comunidad al entorno socio geográfico en el que vive que siempre lo ha tenido como desafío la escuela pero hemos hecho muy poco la escuela no sale de sus cuatro paredes hoy lo tiene que hacer sí o sí o el proyecto educativo termina siendo un proyecto educativo como decía Paulo Freire acumulativo de saberes es decir de educación enciclopedista de educación bancaria y hoy lo que se necesita como decía Freire es una escuela capaz de transformar las realidades tan difíciles que se han destapado pero también y aprovechar las oportunidades que se han abierto entonces mis experiencias están por ahí como asesorar a colegios para entender este cambio de época esto va a incluir esto va a necesitar transformaciones en los proyectos educativos institucionales va a requerir mucho diálogo entre los docentes y sobre todo vamos a necesitar un estado absolutamente activo esta crisis mundial no sale no sale no desaparece si los estados no se vuelven estados de bienestar eso eso ya lo han dicho todos los economistas del mundo de hecho aquí en Colombia hay una presión enorme al estado porque el estado actuó pero actuó muy timoratamente es decir con muy bajo presupuesto y con muy poca rapidez con muy poca eficacia hoy se necesita un estado más actuante que no significa un estatismo pero que tampoco puede ser el escenario en el que veríamos en donde el mercado lo regulaba todo y el estado hacía lo que pudiera no hoy el estado tiene un papel absolutamente fundamental en el acto educativo como en muchos otros escenarios grandes transformaciones ha generado la pandemia muchísimas grandes transformaciones grandes no que me me llama muchísimo en general la la reflexión que hace don Luis en el sentido de que vamos a ver en este escenario si algo tal vez nos ha quedado claro es que aprender tal cual lo veníamos aprendiendo que era memorizarnos todo y tragárnoslo y regurgitarlo era como tragar 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 y regurgitarlo en el examen para comprobar que lo que usted se comió se lo comió bien pero el mundo cambió tanto en estos seis meses y ya lo venía haciendo pero cambió tanto en estos seis meses que aprendimos que memorizar las cosas no sirve absolutamente para nada o sea en realidad lo que teníamos que desarrollar siempre era la capacidad de resiliencia y de reinventarnos y ahora hasta la más profunda derecha habla de reinventate bueno pero si uno nunca obtuvo las competencias para reinventarse constantemente porque el sistema educativo era totalmente bancario totalmente verdad lo que horrorizaba Freire y cuando uno ve digamos a mí me tocó estudiar en el sistema inglés un tiempo de mi vida tanto en Australia como en Inglaterra y claramente el sistema anglosajón todo el tiempo el estudiante está escogiendo lo que quiere aprender o sea no es el el status quo de un de un sistema anquilosado el que le dice usted para para vivir bien tiene que aprender esto y esto y esto sino que uno constantemente está escogiendo las materias y los enfoques que le quiere dar a su aprendizaje y yo considero que América Latina en eso está totalmente rezagada porque a mí me parece que los ingleses entendieron a Freire mejor que los latinoamericanos por lo menos a nivel de de gobierno ahora parece increíble que esas ideas surgieran de América Latina y Pink Floyd usara esas ideas para hacer The Wall y lograra desde la cultura pop convencer al sistema educativo y hacer una transformación más bien del otro lado del mar entonces yo creo que es esta la oportunidad para transformar el sistema educativo pero no sé si tengamos las las personas visionarias arriba en el sistema educativo haciendo las transformaciones que se deben hacer porque Colombia estaba viviendo un proceso de transformación interesantísimo antes de la pandemia un poco frenado por la política pero están ocurriendo esos cambios vamos hacia ese camino o no lo logramos Don Luis yo no soy tan optimista sabes yo no soy tan optimista no soy tan optimista de que la pandemia sobre todo en los generadores de política pública esté surtiendo tanto efecto yo creo que estas voces por ejemplo que hablan de la preocupación del ser de la humanidad de los estudiantes versus la preocupación por cuánto dejaron de aprender es una voz pequeña yo lo que más estoy escuchando es esta preocupación por cuánto dejaron de aprender por cuánto se va a perder en términos de las mediciones de aprendizaje mundiales las famosas pruebas PISA yo creo que ahí está la mayor preocupación pero la preocupación por la socialización por el vínculo por el convivir por la conflictividad que se resolvió por las angustias por las presiones por el futuro imagínense ustedes hoy los chicos preguntándose por el futuro en medio de una pandemia yo creo que esas son voces pequeñas y no creo que estén necesariamente hoy en los tomadores de decisión de política pública por eso lo que hay que hacer es presionar un poco desde abajo hay que hacer estas conversaciones hay que escribir y hay que aliarse digamos con el magisterio para entender digamos que por allí tendría que haber yo para para cerrar y diría un ejemplo así absolutamente concreto a mí en estos ocho meses no me preocupó si Luana y Coral dejaban de saber sobre tal o cual cosa a mí lo que me preocupó durante estos ocho y nueve meses y lo que va a quedar de resto del año es como mis hijas no pierden el vínculo con sus amigas como no pierden la conexión con la vida como no dejan de anhelar respirar el aire tocar un árbol sentir el agua como mis hijas aprenden a decir cómo se sienten como mis hijas se vuelven críticas frente a lo que está sucediendo esas han sido mis preocupaciones el saber vendrá digamos el conocimiento ese enciclopédico vendrá pero ahora digamos estamos en un momento liminal en donde la humanidad se pone a prueba y los seres humanos debemos estar conectados con esa realidad yo no creo que eso esté tan claro en los tomadores de decisión y por eso hay que hacer presión desde abajo y si tengo chance de asesorar a una institución educativa digamos sería reubicar el proyecto educativo institucional a favor de la vida a favor del cuidado de la vida porque además hay una cosa maravillosa a ti te da COVID y bueno el COVID le dio a los premios Nobel a los científicos a los presidentes y a mi vecina que nunca ha estudiado y se murieron y se murieron o están gravemente enfermos algunos tienen más posibilidades de salvarse otros menos pero afectó por igual y la cantidad de conocimientos no sirvió por un carajo para defenderme frente a un riesgo como este entonces yo no soy tan optimista Sebastián yo no sé cómo están ustedes de ministro o de ministra de educación pero aquí termino con esto la propuesta de una persona del gobierno fue si el magisterio público no vuelve a las clases ahora en octubre el gobierno saca del dinero del erario público para enviar a chicos al sistema privado de educación esa es la propuesta imagínense es decir no es fortalecer el sistema público no es transformar el sistema público no es reflexionarlo sino sacar plata para seguir favoreciendo el sistema privado de educación de ese talante está la noticia de una de las personas que es más líder dentro del partido de gobierno aquí en Colombia si aquí lo quisieron bueno adelante iba a hablar de una denuncia que hicimos incluso hoy en la mañana en conjunto con el semanario universidad y es que el estado lejos de utilizar el canal público para transmitir las clases a los estudiantes se alió con una agencia de publicidad y con la mayor transnacional de televisión de América Latina que se llama Alba Visión dueña de Repretel en Costa Rica para que nos ubiquemos y la agencia de publicidad Garnier para que el Ministerio de Educación Pública aportara a los profesores que generaran los programas de televisión y el sector privado aportaba la producción y el tiempo aire y vendieron publicidad con seis patrocinadores en el programa educativo que todos los muchachos y muchachas tienen que ver y chiquitos y chiquitas y lo están financiando con publicidad y las ganancias de esa publicidad se las está ganando la empresa productora y el canal de televisión y el Ministerio de Educación de Pública le ponen los profesores esa es la solución yo creo que son temas políticos que obviamente nos están impactando también desde ese cuarto actor que mencionaba que mencionaba Luis y que no lo podemos dejar de lado y creo que has hecho un recorrido Luis bien interesante en general por el tiempo que hemos que hemos utilizado pero también muy interesante de los diferentes actores del ejercicio educativo del proceso educativo quisiera pedirte que me ayudes a hacer un cierre yo quisiera cerrar por ejemplo señalando que que hemos aprendido mucho de la pandemia que hemos enfrentado situaciones difíciles en la pandemia pero que hemos aprendido mucho también que es un momento una oportunidad para hacer esta transformación que vos has esbozado en tus diferentes participaciones ¿cómo crees que más crees que podríamos señalar para para cerrar esta esta actividad si a mí me parece importante decirlo lo estamos diciendo muy en Dreaming Action que es la empresa que acabamos de armar también y es que el COVID es un momento liminal es decir es un momento que está dando inicio a algo ¿sí? es decir es un ritual de transición y estamos moviéndonos mucho en eso entonces si uno si uno coge al COVID desde esa perspectiva uno se tiene que hacer la pregunta ok entonces estamos en un momento en donde vamos a iniciar algo distinto en educación pues sí hay que iniciar algo distinto en educación hay que hacer otra escuela y otra escuela es una escuela más humanista ¿sí? y más humanista ¿qué significa? es una escuela que se preocupa por los problemas de la humanidad ¿sí? y en la humanidad están todos sus actores los niños las niñas los docentes los padres la comunidad ¿sí? y esa esa preocupación está por el bienestar por el buen vivir ¿sí? por la calidad de vida y la pregunta que yo creo que la escuela se tiene que hacer ahora con más fuerza si yo estuviera de rector yo haría eso ¿no? es ¿cómo la escuela en la que estamos aquí le ayuda a esta comunidad de la que somos parte a sobrellevar digamos todas las tragedias que estamos viviendo y sintiendo que significa hacerlas visible y sobre todo cómo entre todos podemos lograr un buen vivir en comunidad yo creo que si una escuela se empieza a pensar eso se lo propone de verdad no no lo afirma como carreta políticamente bien hecha que casi todos los proyectos educativos institucionales que yo conozco sino que se lo propone como realidad la escuela tendría que ser distinta empezarían a cambiar muchas cosas especialmente los contenidos ¿no? especialmente la forma en como yo conecto los contenidos con la realidad yo creo que ese es el cambio que viene ese es el cambio que se está gestando pero hay un enorme riesgo y es que volvamos a lo mismo ¿sí? o sea que nos vacunemos o que obtengamos la inmunidad de rebaño y que volvamos a la misma realidad que teníamos antes no podemos volver a lo de antes quien diga que vamos a volver a la normalidad por favor cuestionenlo profundamente porque no puede ser que volvamos a la misma normalidad a la misma realidad tiene que ser absolutamente distinta y yo sí creo que la escuela juega un papel diferente esencial para transformar esa realidad es mira no estoy diciendo nada nuevo que no haya dicho Freire hace ya cuantos años mi querida Marge que es la escuela al servicio de un proyecto comunitario transformar la realidad no entenderla ¿sí? no estudiarla sino transformar la realidad esa es la tarea y bueno eso necesita de muy buenos educadores críticos freireanos muy buenos pedagogos y necesitamos diseño diseño pedagógico mediado a través de las tecnologías yo lo que auguro es que ustedes van a tener mucha mucha oferta porque hoy ningún maestro se puede pensar lejano a la tecnología yo creo que por ahí está te agradezco un montón mira para para mí por supuesto el agradecimiento profundo con vos el gusto de compartir este espacio para la revista posgrado y sociedad y el sistema de estudios de posgrado a la universidad estatal a distancia ha sido realmente un gusto poder compartir este espacio con vos el primero de dos conversatorios que tenemos sobre este tema sobre convivencia en estos nuevos tiempos ¿verdad? en estos momentos de transformación precisamente de cambio y para hablar también de expectativas de hacia dónde vamos mañana vamos a continuar trabajando un poco más sobre ciberconvivencia y riesgos en línea que es otro él también que es importante abordar para brindar algunas herramientas también para la prevención atención mitigación de estos temas sabemos que se están incrementando situaciones de cyberbullying que se están incrementando situaciones de sexting de grooming de varios de varios fenómenos ¿verdad? que la distancia la pantalla de alguna manera propicia ¿verdad? porque ya ya esa distancia tiene impacto entonces vamos a continuar trabajando yo espero Luis que tengamos otros muchos espacios para interactuar desde la universidad y quiero cerrar además felicitándote agradeciéndole a la vida por los espacios que nos da por las oportunidades que nos da y en tus 50 años hoy es un día también de fiesta creo que como te lo decía al inicio celebrar la vida haciendo lo que nos gusta y además dándole a los demás ese ejemplo también te agradezco muchísimo les agradezco mucho a todas las personas que han participado y quedamos abiertos para otras oportunidades muchísimas gracias encantado de celebrar con Sebastián y con María Marta mis 50 años mi segunda ahora más al servicio del cuidado de la vida les abrazo y nos veremos pronto muchísimas gracias cuídate mucho nos vemos mañana gracias muchas gracias Luis y María Marta por la confianza y por ser parte de las transmisiones de Onda UNED y de verdad una conversación súper valiosa muy agradecido don Luis por esta conversación y pues invitado cuando quiera a Onda UNED de verdad muchas gracias y a Costa Rica pronto por favor por favor bueno y así nos despedimos de ustedes nuestra querida audiencia que se ha conectado hoy a Onda UNED punto com mañana continuamos con más conversaciones interesantísimas con la revista Posgrado y Sociedad chao y así nos despedimos ya vamos